La mañana, 31 minutos, les decía, prepárense que este viernes va a ser la audiencia por la causa memorándum. ¿Qué es la causa memorándum? La denuncia de Nisman, que había sido desestimada en cinco instancias, que finalmente reabrieron dos jueces que se juntaban con Marquín Olivos, y que ahora va a haber una audiencia, donde no van a estar esos jueces, para ver cómo sigue esto. Estamos comunicados con Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Buen día, Carlos. Ari Lijalardo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Ari. ¿Cómo está usted? Hola, Carlos. Hola, hola. Ah, ahí está. Se nos cortó un poquito. ¿No se escucha bien? Ah, bueno. Sí, perfecto. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué expectativa tienen para esta audiencia del viernes? Bueno, es una instancia, fundamentalmente, para que las partes puedan hacer públicos los argumentos que ya hemos expuesto de manera escrita, que demuestran, por lo menos desde mi perspectiva, que este proceso judicial, la verdad, ha tramitado de una manera absolutamente inválida, y por eso se pide la nulidad. Sí. La audiencia tenía justamente, tiene justamente ese propósito, es decir, no es una audiencia inventada, como dicen, desde algunos sectores malintencionados, sino algo que está previsto especialmente en la legislación procesal, y que tiene esa finalidad intuitiva, ¿no? Este, que la gente pueda enterarse de lo que pasa en una causa judicial, máximo cuando tiene la trascendencia que ha tenido esta, y que necesita ser excretiva. Ajá. ¿Cuál es la irregularidad que más se están planteando, Carlos? ¿Lo que tiene que ver con las reuniones de los jueces con Macri y no le, y vos? Mire, es una frecuencia de cosas, porque nosotros tenemos que tener en cuenta en qué contextos se desarrolló este expediente. Primero, lo que hemos planteado es una descripción de todo lo que ha pasado durante el gobierno de Mauricio Macri a nivel de funcionamiento de la justicia. Ajá. Después mostramos de qué manera las causas que se fueron sustanciando respecto de Cristina Fernández de Kirchner, tenían un hilo conductor, ¿no? Era la violación sistemática de todas las garantías constitucionales. Después analizamos de manera particular este expediente, que se llama El Membrándum, en donde mostramos cómo un expediente que había sido desestimado porque lo que se denunciaba no constituía delito, fue objeto de una serie de manipulaciones desde el poder político para, primero, crearle una causa paralela, que casualmente, entre comillas, cayó el enjugado de Bonadio, y después una serie de actividades que se desarrollaron en la Cámara de Casación, que nada tiene que ver, repito, con el ocurrimiento de garantías constitucionales. Los jueces no correspondían, las causas que lo radicaban en una sala que era la competente, los jueces fueron recusados, y retrasaron su propia recusación, y finalmente terminaron resolviendo lo que el gobierno, lo que en el momento quería, y era que se reabriera la causa. Recieron particularmente a los jueces Hornos y Gorinsky. Todas estas secuencias que teníamos, digamos, con carácter antecedente, después recibieron un dato nuevo, que era el de que estos jueces concurrían a la Casa de Gobierno y mantenían en fechas cercanas reuniones con el Presidente de la Nación. Reuniones que, en el caso de Hornos, este intentó ocultar cuando había sido recusado en otro expediente, y en el caso de Gorinsky, después que estas reuniones salieron a la escena pública, pretendió disimularla diciendo que eran encuentros deportivos. Entonces, con todos estos antecedentes, y visto que había una clara nulidad en el trámite de la causa, lo que hicimos justamente es eso, plantear un incidente de nulidad, en donde lo que estamos reclamando es que sin claren y válidos todas estas dirigencias procesales, estas resoluciones procesales que fueron precisivas, para que el expediente ahora esté en un tribunal oral, y que las cosas se pongan en su lugar, y que en definitiva, lo que no era delito, termine siendo reconocido por la justicia, como lo fue en un primer momento, y solo por las interferencias del poder político, esa circunstancia fue ignorada, y se dio trámite a una causa que, la verdad, no tiene validez alguna. O sea que, digamos, el objetivo es que no se haga el juicio, que esto no siga. Mire, la verdad que, presentado así, el objetivo es que no se haga el juicio. No creo que sea correcto. Porque nadie está planteando o reullendo a una discusión pública sobre lo que ese memorándum significó, y fundamentalmente, que la denuncia que aceptó Nisman no contenía ningún delito. Entonces, cuando no hay un proceso judicial en el que pueda discutirse un delito, lo que corresponde es que no vaya a juicio. Y esto es lo anormal de esta causa. En un trámite regular, en un momento en que el poder judicial no hubiese sido intercedido por el poder político, seguramente esta causa estaría archivada, sobreseguida, hace tres años atrás. Entonces, no es lógico que esto continúe cuando se abierten circunstancias institucionales tan graves como esta. Entonces, no es que no queremos ir a un juicio. No. Lo que queremos es que se aplique la ley. Claro. Y que si se determina estas circunstancias, y para eso se produjo, en el incidente de nulidad, bastantes elementos de prueba, bueno, que se resuelva como cualquier otro expediente. No que se nos dé un privilegio, sino que se haga lo que la ley indica en cualquier caso. Recuerdo, estamos hablando de don Carlos Beraldi, el abogado de Cristina. Hace unos días cambió la sala justamente de la Cámara de Casación, dejó de intervenir la sala 4, donde estaba todavía Borinsky, y pasó todo a la sala 1, donde ellos habían intervenido como subrogantes. ¿No es eso de alguna forma un reconocimiento de la manipulación, o uno más de todas estas que acaban de contar? Y así, la verdad es que este expediente nunca debió haber cambiado de sala. Si uno se remonta un poco a lo que fue la causa de AMIA, y es de otro expediente que tiene un grado de conexión y así fue resuelto, era claro que tenía que haber intervenido nunca. Y que la sala que le correspondía era la sala primera. Por eso, lo que se está poniendo ahora en orden es algo que ya había sido resuelto por la justicia y lamentablemente en los últimos 4 años del problema de Macri cambiado, modificado. Carlos, sí. Y esta cuestión, digamos, si se resuelve, como yo supongo que se va a resolver, que es anulando todo lo que hicieron Borinsky y Hornos, ¿esto puede tener un efecto dominó en todas las causas donde intervinieron Borinsky y Hornos? Bueno, yo soy siempre muy prudente y respetuoso de lo que falla en los jueces. Primero vamos a ver si se hace lugar a esta anulidad. Yo espero que sí. Y en este contexto, y en este caso, y sobre la base de una decisión ya de grita, bueno, analizaremos cuáles son las consecuencias para otros expedientes en los que también intervinieron estos entornos magistrados. Por eso yo no voy a hacer una conjetura hacia futuro. Lo que hoy está en claro es que estos jueces se daron la garantía del juez natural en este expediente. Veremos si se transmite o no a otras intervenciones que tuvieron en otros expedientes. Muy bien. Carlos, la última para los que están escuchando. ¿Confirmamos que el viernes habla Cristina? Mire, en primer lugar, la idea era que Cristina tomara la palabra en esta audiencia, porque bueno, es necesario que las personas que han sido injustamente acusadas leen su versión de los hechos y leen su propia verdad. Sí. No puedo realmente confirmarlo todavía porque no he tenido esta manifestación y esta comunicación por parte de mi cliente. y también tengo que hacer una observación enterada por los medios de comunicación que hay pedidos en postergación de la audiencia. Con lo cual vamos a ver si efectivamente la diligencia del viernes se ratifica o no. Esa es la situación que se presenta en este momento. Bueno, bueno. Yo pensé que ya estaba, que hablaba Cristina, pero bueno. Bueno, estaremos atentos entonces, Carlos, a ver si eso se confirma. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Al contrario, que tengas muy buenos días. Que tengas buen día. Carlos Beraldi, abogado de Cristina. Yo les repito, el viernes está esta audiencia en la causa memorándum. Yo espero que hable. Yo espero que hable porque va a ser muy impresionante. Yo ya compré el pollo. Bueno, en algún momento va a hablar. Guardalo, no se ve... No se ve... El maíz. No, guardalo que no se vence. Bueno, 8 de la mañana, 41 minutos. ¿Dónde vamos, Kivel? No. Papal. ¡Gracias!